En el organismo judicial se realizó la elección de las magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad y es nuestro compañero Hugo Morales quien nos informa acerca del proceso. Adelante Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Noticiete? Muy buenas tardes, así es, transmitiendo desde la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia con lo que es la última fase que realiza el Pleno de esta institución del Estado para poder elegir al magistrado titular y suplente que los estaría representando por los próximos cinco años ante la Corte de Constitucionalidad. Después de haber votado a viva voz, levantando la mano y manifestando por qué sí y por qué no votaban por cierto candidato, los magistrados de Corte Suprema de Justicia con diez votos a favor y tres votos en contra han votado y han elegido al magistrado actual, Roberto Molina Barreto para que sea su representante ante la CC para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintiséis. Como repito compañeros, con una votación de diez votos a favor y tres votos en contra, Molina Barreto continuará cinco años más en la Corte de Constitucionalidad representando a la Corte Suprema de Justicia. En este momento se ha dado un receso de treinta minutos y se continuará con la fase de votaciones para poder elegir al magistrado suplente de parte de esta institución para los próximos años y de esa cuenta pues estaría finalizando ya lo que sería la base de votaciones aquí, siempre en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Es la información que tengo para ustedes compañeros, con imágenes de Marlon Hidalgo. Regreso al estudio principal. Muy buenas tardes. Regreso al estudio principal. Muy buenas tardes.